Bueno, imagínate que yo digo El chico rubio me miró Si yo analizo esta oración Rubio, ¿qué es? El chico rubio es un sintasma nominal sujeto y rubio es un sintasma adjetival adyacente o complemento del nombre no sé cómo lo llamarán el caso es que complementa al nombre Esta frase es exactamente igual que si yo dijera El chico que es rubio me miró ¿Significa lo mismo o no? Bueno, pues cuando puedo sustituir un adjetivo por una oración es una oración porque tiene un verbo una proposición esta proposición se dice que es subordinada porque sola no tiene sentido que es rubio Adjetiva porque hace función de adjetivo y como adjetivo complementa un nombre ¿Vale? Bueno, la palabra a la que se refiere se llama antecedente Anteceder quiere decir que viene antes Antecedente ¿Ok? Por ahora fácil ¿No? Bien Puede haber un montón de palabras que unen que hacen de nexo Por ejemplo Que como ya hemos visto ¿Cómo se sabe que es subordinada de relativo? El hombre que me vendió el coche era alemán ¿Vale? A ver lo que me trae mañana Ahí ya no le digo nada porque sé que me lo va a hacer El hombre que me vendió el coche era alemán Cuando es adjetiva el que se puede sustituir por el cual la cual los cuales o las cuales ¿Vale? El hombre el cual me vendió el coche era alemán ¿Habéis dado las sustantivas o no? ¿No? Bueno También puede haber puesto en vez de que el hombre el cual Sí Dio el coche Y también puede usar como nexo relativo ¿Quién o quién es? Los chicos a quienes vimos eran alemanes Aquí el nexo es ¿Qué? Nexo de relativo Aquí el cual Aquí a quienes vimos ¿Vale? Pero eso que son pronombres relativos hacen función de nexo Pero no solo esos pronombres que se sustituyen a un nombre pueden hacer función de nexo Por supuesto aquí el antecedente es hombre aquí es hombre aquí es chicos Hay determinantes como pone aquí que pueden hacer función de nexo cuyo cuyo el hombre cuyo perro ladraba vino corriendo ¿Vale? cuyo perro ladraba Aquí el nexo es cuyo y es un determinante relativo ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quiénes son pronombres? Cuyo es un determinante y también hay adverbios relativos que son dónde cuándo y cómo y vamos a ver por qué son relativos El lugar donde vamos es muy oscuro a dónde vamos pegaría más ¿No? Fíjate que esto se puede sustituir por el cual o al cual El lugar al cual vamos es muy oscuro ¿Cuándo? Fue a esa hora cuando te llamamos Podría decir fue a esa hora fue esa hora en la que te llamamos o en la cual te llamamos ¿Vale? Por eso es un pronombre no un adverbio de relativo ¿Y cómo? El modo como lo hizo me dejó pasmado Yo podría decir aquí el modo en el que lo hizo ¿Vale? Repasamos puede ser de nexo puede ser un pronombre ¿Qué? ¿El cual? ¿La cual? ¿Los cuales? ¿Las cuales? ¿O quién? ¿O quiénes? Puede ser un determinante que es cuyo cuyos cuyas o puede ser un adverbio relativo pero aquí no te explica lo más bonito ¿Los le Uns организınız